Doctora Vanessa Dandrea, vamos a estar explicando cómo se realiza la extracción de sangre en el paciente para realizarse un PRP o plasma rico en plaquetas. Bueno, para comenzar primero, sabemos que la sangre está compuesta por una matriz celular inmersas en un medio líquido que es el plasma. Las células que componen la sangre son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Para este procedimiento lo que nos interesa es un concentrado de plaquetas. Entonces vamos a sacarle al paciente sangre entera, la vamos a someter a un proceso de centrifugación. ¿Qué es lo que se separa en este proceso? Se van a separar las células del plasma y en ese plasma vamos a tener el concentrado de plaquetas. Eso es lo que lo vamos a extraer y se los vamos a pasar a la doctora Miriam de Guizamón para que ella le haga la aplicación previa... A su aplicación. Exacto, sí, previa a activación. Bien, o sea, primero se realiza la extracción, después se la separa y después, ¿cómo sigue el procedimiento? Se separa y se activa ese plasma que tiene el concentrado de plaquetas y se hace como una mesoterapia tradicional. ¿Y cómo se produce esta activación? Esa activación se produce con cloruro de calcio para que entonces la plaqueta liberen todos los factores de crecimiento que van a estimular a los fibroblastos que van a ser los que van a aumentar la elastina, el colágeno y van a dar esa sensación de luminosidad y de... Estos son los resultados que una vez aplicados los tenemos en la piel. Exactamente, al cabo de 15 o 20 días se va a ver una piel más lozana, más luminosa, se va a ver disminución de las arrugas finas y entonces la paciente se va a ver rejuvenecida. Lo mejor y lo más importante es resaltar también que es un procedimiento que no es para nada doloroso y que es muy natural, ¿no es cierto? Lo más importante es que es un procedimiento autólogo, que no tiene efectos secundarios porque es la aplicación de la propia sangre del paciente, o sea, se aplica la sangre que se le saca al paciente. Claro, de manera natural y con uno mismo. Es natural. Perfecto, bueno, ahora vamos a compartir en imágenes cómo se realiza el procedimiento de PRP o plasmaricos plaquetas. Muchas gracias, doctora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!